Y el día de hoy en jueves de experimentos, nunca he hecho esto pero pienso que ya es tiempo. Vamos a hacer ramen desde cero, vamos a hacer el caldo, vamos a hacer el puerco que se le pone arriba y que se le llama shashu. Va a llevar Naruto, va a llevar todo lo que se necesita. Se los dejo por ahí en una imagen para que lo revisen, esa es la imagen a como debería quedar. Este se le llama pork belly en inglés, aquí le llaman, aquí creo que le llaman tocineta, panceta, es tocino, es toda la parte de la panza. De hecho aquí todavía por ejemplo tiene la piel del puerco y esto es toda la grasa. De aquí se can el tocino prácticamente, aquí tenía muchos excesos entonces los voy a estar quitando. Aquí la tirada es que se pueda enrollar y tomar una forma, se hace como un espiral en el centro. Entonces ya había practicado, de hecho por eso sí, ven, están las marcas aquí del hilo. Pero quería hacerlo porque lo grabé de lado y no se veía bien, entonces más para que se vea bien abajo primero. Vamos a poner la pieza arriba en el centro, después pasamos este para arriba. Vamos a hacer por ahí, del otro lado. Aquí yo voy a empezar hacia el lado derecho. Entonces vamos a poner el dedo aquí y vamos a darle la vuelta a la pieza. Y llegando aquí mismo vamos a pasarlo por abajo. Sistamos el resto del hilo. Y estiramos. Y así es como nos queda la pieza ya completamente amarrada. Nada más importante que esté bien sujeto si no se va a desarmar. Ahora vamos a preparar la parte donde se va a marinar el pedazo de pancheta de porbeli. Y para eso vamos a utilizar sake. Este es sake, el alcohol de Japón. Mirin, es otro tipo vinagre me parece de allá de Japón. Y azúcar morena. Estos son 250 gramos de mililitros, perdón, de sake primero. Igual, 240 de mirin. Y vamos a poner el azúcar. Vamos a añadir los 120 mililitros de salsa de soya. Aquí ya está hirviendo y vamos a ver si ya se disuelve el azúcar. Y ya está disuelta, aquí la vamos a apagar. O sea, así. Entonces en el refractario cualquiera que tengan ahí disponible, que puedan poner en el horno. La pieza de porbeli, la vamos amarrada. Vamos a añadir la mezcla que acabamos de hacer. Vamos a añadir dos dientes de ajo. Esto lo único que les hice fue darles un golpe con un, los aplastas con un cuchillo. Para que liberen un poquillo el sabor. Se trocen. Vamos a poner dos. Y les hice lo mismo. Le llaman como el pulgar, por así decirlo. Es un pedazo por ahí de jengibre que también igual trocé. Lo pongo también por aquí. Último, este lleva cebollín. Pero como yo no tengo cebollín, utilicé una de estas cebollas cambray. Estas ya las encontramos fácilmente en plantar. Esto lo vamos a llevar al horno. Ahorita de momento tengo el horno precalentado a 210 grados. Para este horno. Vamos a darle la primera vuelta a la carne. Vamos a ver. Vamos a darle vuelta. Y cerramos nuevamente. Como les había comentado, pero ahorita estoy como a 220 grados. Más o menos. Me marco como 64 grados. Ya va bajando ahorita, pero ya debe estar listo. El chile ya no sé cuándo van a inventar los olores a distancia. Pero neta me gustaría que olieran esto. Huele delicioso. Yo, la neta, nunca he cocinado. Nunca había cocinado hasta ahorita con jengibre. Pero el olor que da al jengibre es muy particular. Y huele... Es muy aromático. Entonces huele mucho. Acuérdense que aquí, al menos a mí lo que me importaba es que estuviera cocido bien cocido por dentro y dorado por fuera. Entonces ahorita esto, le voy a pasar a un bol y lo vamos a dejar enfriar. Todavía. Todo este líquido lo pueden utilizar para reducir. Por ejemplo, yo ahorita lo que hice fue doré lo que me sobró de los recortes de la tocineta. Simplemente con sal con ajo. Y mi idea es utilizar este líquido para sazonar la carne esta. Bueno, ya es el día siguiente. Vamos a ver cómo va la pieza de pork belly. Chile sí se ve ahorita así como que da asco. Pero esto como quiera no se come así. Este caldo lo vamos a utilizar ya cuando vayamos a servir el ramen. Podemos poner esto como si fuera un condimento. Y vamos a sacar el shashu, ahora sí, de líquido en el que está. Toda la grasa que se formó en la parte de arriba, esa no la necesitamos. Entonces toda esa yo la voy a estar quitando. Por aquí ya saqué el shashu. Por allá quedó la mezcla que hicimos. Voy a meter el refri. Hasta el momento ya que lo vayamos a cortar. Se hace este proceso de que se quede en el refrigerador porque hace que conserve la forma. Si tú lo, después de que lo cocinas, lo sacas y le quieres quitar los hilos, se va a desarmar porque está súper suave. Como es puerco se va a deshacer prácticamente. Entonces esto ayuda a que conserve la forma, que es lo que queremos para la presentación. Ya voy a empezar a armar el ramen. Vamos a cortar primero el shashu. Que debió de haber conservado muy bien la forma. Vamos a ver. Y sigue en una pieza. Pero nada. Y así me quedaron las rebanadas de shashu. Yo como que la pieza estaba un poquillo gruesa. Entonces no la pude enrollar bien. Y queda como un hueco en la parte de abajo. Pero fuera de eso todo está bien. Y así me quedaron las rebanadas de shashu. Y estas son las dos piezas con las que nos quedamos. Ahorita las voy a adorar. Y vamos a poner nuestras piezas de shashu. Y aquí voy a dejar este video. Esta es nada más la parte del shashu. Que es una de las dos piezas claves del ramen. En el siguiente voy a hacer el caldo. Y ya ahora sí el emplatado de cómo queda el ramen por completo. Entonces por allá los veo en el otro video. No se les olvide darle like y suscribirse. Salud.